El estreno de una obra musical es un monólogo, un monólogo musical que he compuesto pensando en la lucha libertaria de nuestro país y pensando en qué podemos aportar desde nuestras trincheras para o en pro de la lucha libertaria de nuestro país. Y reflexionando, yo dije yo no soy político o prácticamente no soy una persona que me he dedicado a esa actividad de andar de político o de activista político, etc. Sino que yo soy un artista y como tal soy un ciudadano nicaragüense que puede aportar a esta misma lucha desde su trinchera, desde el arte. Pero con las ideas propias para cambiar el sistema que existe en Nicaragua, ese sistema político que está putrefacto, que está corrupto y que lo debemos de cambiar. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Concientizándonos todos. Y dije voy a hacer una obra, una obra que invite, que invite a este cambio, que invite a esta concientización de las personas, tanto de las que están dentro del territorio nicaragüense como las que estamos fuera del territorio, las que estamos en el exilio, las que estamos en Costa Rica, las que estamos en España, las que estamos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Con todo lo que vengo aprendiendo y dándome cuenta y apoyando a las ideas que he venido aportando y apoyando, pues las hice mías también y quise hacer una obra de arte, una obra de teatro que fuera un arma desde el arte, un arma de concientización porque eso es lo que es el teatro, concientizar a las personas para diferentes temáticas y por qué no utilizarla también para lo que nos es concerniente a todos los nicaragüenses, que es un cambio en nuestra patria, un cambio radical que venga a hacer la diferencia. Las repúblicas en Nicaragua no han funcionado y necesitamos una república verdaderamente que venga a dar una respuesta a toda la población de Nicaragua. ¿Qué es la respuesta de la población de Nicaragua?